Autoridades presentes, invitados especiales, señoras y señores, un grupo de amigos del arte y la cultura de las ciudades de Chillán y de San Carlos, y con el alto auspicio de la Corporación Municipal de Chillán, que preside el señor alcalde de la Comuna de Chillán, don Sergio Zarzar Antoni, se han permitido organizar e invitarles a la inauguración de la exposición pictórica de dos destacados artistas sancarlinos, don Carlos Candia Montesino y don Sergio Contreras Quesada, los creadores, genios que fulguran en inspiración figurativa de rostros e imágenes llenas de nostalgia, costumbres y sensibilidades por el patrimonio cultural de nuestra tierra. Iniciaremos esta solemne ceremonia deleitándonos con la eximia voz de una actriz y cantante de reconocida trayectoria regional, que nos interpretará un área de la ópera francesa Carmen, basada en un relato amoroso de la España del siglo XIX de Maylac y Halleby sobre composición musical de Georges Bisset. Tengo el agrado de dejar con ustedes a la soprano Carmen Paz Venegas. Música 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 ¡Gracias por ver el video! Si tu n'as même pas, si tu veux toi, je t'aimis Si je t'aimis, si je t'aimis, prends l'or de toi Si tu n'as même pas, si tu ne veux pas, je t'aimis Si je t'aimis, si je t'aimis, prends l'or de toi Si tu n'as même pas, si tu ne veux pas, je t'aimis Si tu n'as même pas, je t'aimis, prends l'or de toi Si tu n'as même pas, si tu ne veux pas, je t'aimis L'amour, 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 si tu n'as même pas L'amour, 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 l'or de toi Si tu n'as même pas, si tu ne veux pas, je t'aimis Si je t'aimis, prends l'or de toi Si tu n'as même pas, si tu ne veux pas, je t'aimis Si tu n'as même pas, si tu ne veux pas, je t'aimis Si tu ne veux pas, je t'aimis, prends l'or de toi Si tu n'as même pas, si tu ne veux pas, je t'aimis Si tu n'as même pas, je t'aimis, prends l'or de toi La exposición pictórica que estamos inaugurando son obras del trabajo de muchos años de los artistas Carlos Candia Montesino y Sergio Contreras Quesada Dos vidas paralelas, pero que por carriles distintos abordaron prácticamente temáticas similares Para conocer mejor la vida y obra de estos connotados pintores ñublencinos, el profesor de Artes de la ex Universidad de Chile sede Chillán, don Pedro Correa Guajardo nos ilustrará con la exposición de una semblanza de ambos artistas Esta noche ha sido una noche para mí muy comprometida dado que soy poco dado a hablar en público pero hubo una exigencia superior a la que no me pude negar y esa exigencia estuvo hecha por nuestro gran amigo gran ex alumno, gran compañero el pintor, artista don Carlos Candia Montesino contando además con la anuencia de nuestro amigo don Sergio Contreras, también artista san carlinos Es en esa virtud que hoy aunque no soy muy grande, lo cuente en los términos, no me gusta sí me honro profundamente y para mí es un hito histórico el tener que hacer una presentación de estos dos grandes maestros regionales e internacionales Carlos Candia y Sergio Contreras los expositores de la muestra que nos convoca me han pedido representarlos ante ustedes a través de este breve comentario Sergio Contreras y Carlos Candia son dos exponentes de alto nivel de la plástica de San Carlos y por ende representan a toda la región de Ñuble ellos son parte trascendente del acervo cultural criollo san carlino y continuadores de la obra de muchos otros simbolizados en la imagen de los parras Sergio Contreras es oriundo de San Carlos y su vida artística se plasma a través de sus estudios en la Escuela de Bellas Artes en la U de Chile desde los años 62 a 66 él ha plasmado en sus obras una temática en sus personajes son una clara con una clara y distintas expresiones de la condición humana puedo agregar que los temas demuestran que el autor ha dejado estampado en sus telas la profundidad humana con que describe las diversas imágenes y escenas en su obra el óleo es manejado con fuerza y delicadeza demostrado en la flexibilidad armoniosa de las pinceladas y una matización suave de los colores mis palabras no pretenden expresar un comentario experimentado y solo cumplen la misión de introducirnos en la obra de Sergio Contreras Carlos Candia pintor y escultor de origen campesino se traslada con su familia a San Carlos desde Sillán en 1959 ahí junto a sus estudios de primaria comienza a pintar pasando del dibujo a la témpera hasta el término de sus años de liceo fue alumno distinguido de la U de Chile sede Ñuble desde donde egresa con el título de técnico artístico con distinción máxima de la facultad de bellas artes los crueles acontecimientos del 73 llevan a Carlos a ser perseguido y prisionero desde los años 97 a 76 desde 1973 exiliado en Italia desde su salida de la cárcel se establece en Milán siempre cobijado por el amor y la fortaleza admirable de su esposa Petri nostálgico empedernido de la cultura sancarlina nos presenta obras representativas de la vida campesina naturaleza paisajes y personajes fielmente captados en sus rostros en sus rostros de modelos aparecen en sus cuadros todo tipo de parientes amigos caballos a perros propios en su entorno familiar en su vida de exilio en Italia han quedado inmortalizados en sus cuadros personas y personajes junto a bellos paisajes europeos el estilo de Carlos Canja es detallista y minucioso al extremo de líneas rectas y puras que cruzan distintos planos sus colores son fuertes y de pronto apastelados por la superposición de diversos planos la maestría del dibujo transforma todo en una auténtica fotografía tanto en sus óleos como en sus obras de pastel me tomo la libertad de expresar que Sergio Contreras y Carlos Canja son verdaderos coronistas plásticos continuadores de las tradiciones y el arte de nuestra región como lo fueron y lo son Baltasar Hernández Gubersin Doyarzo Ramón Toro Luis Guzmán aquí presente Sergio Vallejo y otros todos ellos han dejado testimonio de nuestras artesanías paisajes de cordilleras nevadas arrieros patios y rincones floridos cumplida esta sobra presentación les invitamos a recorrer la muestra y sentir el orgullo de ser espectadores de esta hermosa exposición de dos artistas que nos honran para ahora y para el resto de la historia muchas gracias continuando con la presentación de nuestros artistas a continuación el profesor de artes visuales pintor y novelista don Luciano Venegas Día nos disertará sobre la capacidad creativa de los pintores don Carlos Candia Montesino y don Sergio Contreras Quesada la obra pictórica del artista ítalo chileno Carlos Candia Montesinos nos habla del oficio de un atesorador incansable un atesorador de imágenes de momentos atrapados en el sutil ámbar de las telas del pintor este hombre nuestro querido amigo Carlos ha hecho de su pasión de cronista visual el motivo de su vida entera su arte su legado es sin duda lo que trascenderá al hombre de postura sencilla y mirar profundo las obras de Candia Montesinos están dotadas de una enorme rigurosidad de los aspectos formales del lenguaje que ha hecho suyo sus retratos y composiciones al olio y al pastel que sin excepción evidencian lo que los especialistas foráneos de otras latitudes denominan como obras de alto art quality esta singular forma del lenguaje plástico tras un disciplinado cultivo a través de los años se ha macerado hasta tal punto que sus delicadas y emotivas pinturas saltan a la vista del espectador con la contundencia del arte de los museos sin lugar a duda es un notable maestro los cimientos de su obra el dibujo el estudio cromático y el diseño son claramente sólidos construidos con el purismo de las cosas sin perecederas pero al mismo tiempo además de la perfección de la construcción de las figuras sus obras son dotadas de un sesgo de una obra que les confiere un encanto muy particular y que va más allá de la simple interpretación académica de la ejecución correcta de la forma del volumen de los ritmos visuales etcétera sus figuras retratos de su familia retratos de los amigos que aún están retratos de los amigos que ya han adelantado el viaje de animales de campo de sus entrañables gatos de sus objetos amados comunican una impresión de gran calidez es una suerte de diálogo dulce que se produce con el espectador que les otorga a los diversos personajes de sus óleos y pasteles gestos murmullos del pasado y un relato de tiempos idos pero también de nuevas esperanzas a sus motivos a sus personajes de pincel les otorga carne y aliento enmarcados por ritmos y construcciones geométricas sabiamente compuestas estos protagonistas de su obra son detenidos en el tiempo en actitudes características y habituales cada uno inmerso en un ambiente de intimidad rodeado de sus enseres que son una suerte de prolongación de la identidad de cada uno de los personajes en estas escenas se respira lo cotidiano lo inmensamente vital en otras ocasiones el maestro nos exhibe aquellos seres que posan para el artista en medio de la contemplación e introspección en bellos momentos en que un silencio reparador calibra y armoniza el alma por cierto sus modelos de pincel piensan y meditan sin caer en lo obviamente decorativo cada centímetro de la superficie pictórica es enriquecida por elementos rítmicos visuales ángulos muy asertivos en la parte cromática transparencias que representan una suerte de fusión del tiempo las texturas virtuales dadas por puntos de colores y que representan la riqueza la riqueza de una tierra siempre fértil la sustancia genérica la médula que da vida a todo y que a la postre son los elementos o recursos que estructuran conceptualmente su obra no podemos dejar de mencionar y ya para culminar la grandilocuencia de sus composiciones geométricas que son siempre el escenario que complementa el tema central no como un elemento menor sino como una declaración de una visión cosmológica de las cosas estos fondos y proyecciones lineales y de planos geométricos responden a un orden mayor a un orden que regula que equilibra y que es el fundamento rector y armónico de como ve la naturaleza nuestro querido amigo sin duda una gran obra un legado la vida de un hombre que utiliza la más alta forma de expresión para contarnos una historia la de la vida que él observa y la de la vida y convicciones que rigen su existir no podemos más que decir muchas gracias maestro y ha sido un honor enfrentarse a la obra del artista Sergio Contreras es exponerse a una experiencia de los sentidos y de la introspección tras las bien y modeladas figuras humanas plasmadas en sus lienzos figuras que evidencian su alto concepto de lo académico en lo que respecta a la construcción de lo morfológico pero se palpa lo inmaterial lo subyacente el motivo secreto de las cosas el concepto de lo que llamamos belleza concepto tan complejo por ser absoluto y al mismo tiempo tan adaptativo y tan cambiante a los procesos culturales históricos y económicos como pintar el amor materno la tragedia el abandono la admiración la ingenuidad el fenómeno vasto de la conciencia de nosotros mismos estas inquietudes son el motor y combustible del pintor san carlino Sergio Contreras pintor formado en la Universidad de Chile específicamente en la Facultad de Villas Artes como dijo nuestro amigo Pedro Correda con maestros de la talla de Augusto Guiluz y Matilde Pérez entre otros referentes de la plástica nacional sus cuidados óleos de técnica muy acabada transfieren al espectador la sensibilidad del que se sumerge en el eterno carnaval de lo humano no solo como un observador ausente y ajeno sino como un participante sensible de lo trascendente de lo simple de lo trágico de lo vital para Contreras el oficio del pintor exige la rigurosidad del artesano panciente y perfeccionista cada uno de sus solios evidencia una especial atención a todos los detalles constitutivos de la obra de arte desde el concepto principal que es el mensaje esencial del cuadro hasta la factura y los aspectos formales técnicos como bueno como no es el color las texturas la composición elementos que darán forma y contenido a la idea primaria Sergio es un pintor que se resiste al anquilosamiento del lenguaje que pudiera comprenderse como ortodoxo o tradicional confiriéndole a este un gran dinamismo en los diferentes enfoques técnicos que observamos en su obra es muy diversa si ponemos atención en su autorretrato número uno leyendo que es el que está allá y que me fascina es un lienzo de profundas sombras a la manera de los pintores raracentistas observamos una pintura de construcción lineal y de volúmenes correctamente valorizados más algo se puede observar también hay una suerte de nihilismo y desolación en esta imagen de inquietante profundidad psicológica quizá de una soledad compleja y ensimismada la factura es muy prolija y estudiada lo que evidencia su formación académica por otro lado si observamos la tierna escena de la madre cargando a su pequeño en brazos contemplamos una obra con una factura mucho más rápida y menos académica enfatizando en el dinamismo de la pincelada la coloración dulce y tizosa y un claro oscuro apenas esbozado para el necesario modelado de los volúmenes de esa forma Sergio lo otorga a la composición liviendad y un gran dinamismo visual y emocional claramente después de citar estos dos ejemplos la expertise del artista Sergio Contreras se pone de manifiesto y más aún exhibiendo esta serie de ricos trabajos que hablan de una obra viva y siempre en cambio de un oficio maduro y en constante crecimiento que más podemos decir simplemente don Sergio felicitaciones pintor y mis respetos muchas gracias aplausos 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 la obra pictórica de estos artistas está inspirada esencialmente en la cultura popular y estiman que el arte de la pintura está hermanado con el arte del cantar tradicional que se confunden en cada una de las estampas que se vivencian es por eso que nos permitimos presentar a una insigne cantora campesina recopiladora intérprete que une sentimientos artísticos con el canto popular de nuestra tierra con ustedes una san carlina de nuestra región de Ñule Marisole Valenzuela a tus puertas hay venido a ver si me conocí a tus puertas hay venido a ver si me conocí a saludarte hay venido pues tu amor me tiene aquí a saludarte hay venido pues tu amor me tiene aquí no vengo a privarte el sueño ni menos que te levantes no vengo a privarte el sueño ni menos que te levantes si querés saber quién soy despierta cielo brillante si querés saber quién soy despierta cielo brillante despierta cielo brillante te diré te diré lo que yo siento despierta cielo brillante te diré lo que yo siento cómo quieres que te diga yo de afuera y tú de adentro cómo quieres que te diga yo de afuera y tú de adentro para todos los que escuchan disculpen la mala voz para todos los que escuchan disculpen la mala voz que si la voz se comprará también la comprará yo que si la voz se comprara también la comprará yo con mi canto serrugano aquí vengo a saludar a mi gente campesina esforzada y sin igual en estos años y en mi cantar en estos versos se quedarán en estos años y en mi cantar en estos versos se quedarán se levanta con las aves junto con el aclarar va a revolver el rescolto para poder desayunar con la chalombro se marchará allá en la loma le oscurecerá con la chalombro se marchará allá en la loma oscurecerá con su bolsa con harina y el pantalón remangao ahí va el hombre campesino preparándolo sembrado mirando el día como estará y así la tierra poder sembrar mirando el día como estará y así la tierra poder sembrar es la gente de mi tierra que suda sin reclamar porque su única esperanza son sus manos para luchar pone su fe en el creador va trabajando de sol a sol pone su fe en el creador va trabajando de sol a sol porque soy hija del campo y defiendo mi raíz reviviendo estas historias que de chica las viví en mi toquigua tierra natal por tus quebradas vuelvo a cantar en mi toquigua tierra natal por tus quebradas vuelvo a cantar buenas noches buenas noches los artistas dicen que sus obras hablan por ellos pero en esta oportunidad le vamos a solicitar a don Carlos Candia Montesino que nos entregue un saludo en esta especial ocasión solamente unas pocas palabras de agradecimiento a los presentes y en especial a las autoridades y al Teatro Municipal de Chillán que nos acogió para presentar nuestra obra muy buenas noches y muchas gracias autoridades presentes invitados especiales señoras y señores de esta forma estamos concluyendo la ceremonia de inauguración de la exposición pictórica de los señores Carlos Candia Montesino y Sergio Contreras Quesada agradecemos vuestra gentil asistencia e invitamos a los presentes a recorrer apreciar y comentar la exposición de pinturas tanto en el salón Marta Brunet como en el pasillo sur para luego compartir un cóctel de confraternidad que se brinda en esta especial ocasión los autores estarán atentos a cualquier consulta sobre el contenido de las obras o interés por alguno de los cuadros que se ponen muchas gracias 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 gracias